Nos ubicamos en Avenida Solidaridad Iberoamericana o Carretera Chapala 335 Colonia La Duraznera a 100 metros del periférico en Tlaquepaque, por supuesto en Yantimoto ATV Tires. Iniciamos con Canati Mongril, que se destaca por su diseño de suelo marcado por tacos en forma de diamantes. La tenemos en 8 y 10 capas, 50% carretera, 50% terracería. El primer neumático aprobado por la DOT lo tenemos en medidas 26 a 32, rin 12 y 14. Vamos ahora con Dirtamer, el favorito de los pilotos del todoterreno. Su audaz diseño no direccional de huella, de rodamiento, provee una excelente tracción, medidas 25, 26, 27 y rin 12. Vamos ahora con Dirt Devil, original diseño de banda de rodamiento direccional. Fue diseñado para proveer una tracción excepcional en terracería, grava y lodo. Tenemos para ti la Exi Master llanta deportiva más popular de GBC, que cuenta con un agresivo diseño. Ideal para cuatrimotos deportivas tipo Raptor. La tenemos en RIN 9, 10, medidas 21, 22 y 23. Continuamos con la Dirt Commander. Está construida para los terrenos más duros. Segundo lugar de la Baja 1000 llanta con 8 capas, tipo convencional neumático original de Razor Polaris. Solo aquí, para ti en Yantimoto. Presentamos ahora Mitas, quien es fabricante de neumáticos off-road, cuya sede se encuentra en la República Checa, de la cual distribuimos neumáticos de dos ruedas para motocross, motocross kits, enduro, doble propósito, calle, scooters, pista. En Yantimoto somos patrocinadores oficiales de Enduro Guadalajara y Motoclub TT. En Yantimoto también manejamos rines para ATVs y UTBs en las marcas MSA y Vision Well. Rines considerados de lujo, hechos en aluminio muy resistente, en medidas 12, 14 y 15, que son las principales para ATVs y UTBs en marcas japonesas Articat, Canam y Polaris. Ven y visítanos aquí en Yantimoto. Encuentra todos nuestros modelos y promociones en Facebook como Yantimoto ATVUTB Tires. Además visita nuestra página web www.yantimoto.com. Recuerda que enviamos pedidos a todo el país y tenemos distribuciones disponibles. Esto es Yantimoto.